En la primera parte de mi carrera como técnico yo le dediqué mucho tiempo a todo lo que era el conocimiento táctico, el técnico, el físico, todo lo que era involucrado en el rendimiento del jugador. Quizás al terminar con la Universidad Católica en el año 96, en esos dos años y medio, haciendo una evaluación de las cosas positivas, las cosas negativas, que yo sentía y conversando con muchos jugadores también que había tenido yo dirigiéndolos, yo creo que dentro de lo que uno va tratando de aprender día tras día, es que dentro de un grupo humano de futbolistas, yo creo que la parte ambiental es fundamental. Uno tiene que tener la capacidad a nivel profesional de llegar a personalidades distintas, del poder juntar todas estas personalidades para poder hacer un objetivo común, donde cada uno se siente importante, donde los que no están jugando se sientan bien involucrados. Yo creo que la mejor manera justamente es en la mente, en la mente cómo uno le puede tratar de tocar distintos switches de emoción donde el jugador realmente se sienta comprometido en un proyecto. Normalmente, en los primeros días que estoy con los jugadores, les indico cuál es mi manera de trabajar con el grupo, no solamente dentro de la cancha, sino que también fuera de la cancha. Y para mí hay tres cosas que son absolutamente intransables con los jugadores. Primero es el respeto, un respeto hacia todos, hacia las instituciones, hacia los hinchas, hacia el periodismo, hacia las técnicas, hacia los dirigentes, el respeto entre jugadores que es muy importante. Segundo es el compromiso. Yo creo que hay muchas maneras de dirigir, pero uno tiene que lograr el compromiso del grupo con su manera de dirigir. Y tercero es el rendimiento, que para mí también es absolutamente intransable. Trato de ser lo más objetivo posible. Yo entiendo que los jugadores que no están jugando no pueden estar contentos, pero la exigencia mía hacia ellos tiene que ser exactamente igual. Así que...